¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, os acabo de grabar este look que llevo así que como imagino que ya estará subido os dejo el link abajo, ¿vale? en la parte de links de interés pero lo que os traigo hoy, como habréis podido ver en el título es un sorteo, sí, uuuh, uuuh, sí gracias a la página web tomakeup.es que bueno, si no la conocéis, muy mal, fatal meteros corriendo a tomakeup.es o si no, echar un vistacito también en la cajita de información que os dejo el link a un vídeo que hice sobre la página ahí tendréis toda la información, ¿vale? y bueno, pues a lo que vamos como imaginaréis y ya podéis ver el sorteo es de unas cositas de MAC que me han regalado desde tomakeup.es para regalároslas a vosotros y bueno, yo espero que os haga mucha ilusión así que nada, si queréis enteraros de cómo conseguirlas y verlas, por supuesto, quedaros que os lo cuento ya voy a comenzar comentándoos los requisitos, ¿vale? simplemente pues por dar un poco más de emoción a la cosa y bueno, de todas maneras abajo en la cajita de información por favor echad un vistazo donde estarán explicados y bien escritos todos los requisitos, ¿vale? para que no haya ningún problema pero bueno, los voy diciendo lo primero es ser suscriptor o suscriptora de mi canal es el mínimo, lo básico lo que siempre pido pero ya que soy yo la que hace el sorteo y se está haciendo en mi canal pues por supuesto estar suscritos, ¿vale? el segundo requisito lo voy a poner yo tengo que deciros que desde Tumakeup.es no me han puesto ningún requisito ninguno, pero lo voy a poner yo porque me da la gana y es que sigáis a Tumakeup en Facebook, ¿vale? abajo por supuesto os dejaré el link y bueno, esto lo pongo yo porque ya que me han regalado las cosas para regalarlas me parece lo mínimo, ¿vale? que les sigáis y que veáis un poco y estéis al día que además estoy segura que si os gusta la cosmética si os gusta el maquillaje si os gusta MAC os va a encantar estar al día porque así podréis saber todo lo nuevo que se cuece y que van trayendo y demás ¿vale? así que eso para entrar al sorteo que tenéis que hacer una vez que me sigáis a mí aquí, por aquí, por el canal no es necesario que me sigáis por ninguna otra parte y seguid por Facebook por favor a Tumakeup.es es dejar un comentario un comentario por persona, ¿vale? en todos los sorteos la gente me intenta engañar intenta dejar varios pero yo no soy tonta así os lo digo y yo me percato de quien hace trampas entonces os voy a pillar si dejáis más de un comentario os los voy a borrar todos si no vais a participar siento ponerme un poco dura pero es que pido dos chorradas para conseguir los regalos estos regalos me los han enviado a mí yo me voy a gastar el dinero enviándoslos y lo mínimo es oye, seguir unas normas ¿vale? yo sé que muchos y muchas me vais a entender y lo vais a ver bien pero bueno siempre están los listillos y listillas de turno que se piensan que los demás somos tontos y que no nos vamos a dar cuenta pero sí yo me doy cuenta ¿vale? así que solo un comentario por persona por favor y bueno me decís vuestro nombre de Facebook ¿vale? para poder comprobar que sigáis a tumakeup.es en Facebook y como siempre me ponéis vuestra edad y ciudad y país o bueno o ciudad o país lo mismo me da en realidad es simplemente pues para que no me marque como spam el comentario y todo eso y también os voy a pedir que me pongáis un poquito que es lo que más os gusta de tu make up si yo que sé lo que queráis si os gusta que lleguen las colecciones un poquito antes de tiempo si os gusta que tenga mejores precios si os gusta lo que os guste ¿vale? me ponéis eso me ponéis vuestro nombre de Facebook vuestra edad y ciudad país y lo que más os gusta de tumakeup.es ¿vale? y si el comentario está perfecto yo le doy a aprobar porque ya sabéis que tengo activada la moderación de comentarios y eso significa que hasta que yo no lo veo y lo apruebo no aparece por lo que solo van a aparecer aquellos comentarios que estén correctos ¿vale? y que no me hayan dejado más de uno repito así que bueno una vez que yo lo vea le daré a aprobar y ya entraréis directamente en el sorteo por favor como os digo siempre no os desesperéis si me dejáis el comentario y veis que han pasado dos, tres horas y no lo he aprobado es porque no he podido porque yo pues a lo mejor dos veces al día me siento y empiezo a aprobar todos pero no tengo no puedo estar delante del ordenador las 24 horas para ir aprobando los comentarios así que no os preocupéis que si el comentario está correcto va a entrar en el sorteo ¿vale? pues ya está simplemente eso y bueno voy a enseñaros ya las cositas no creo que os haya puesto muchos requisitos de todas maneras abajo los tendréis porque bueno parece que me enrollo mucho y que sea mucha cosa pero en realidad son dos tonterías y bueno vamos a los regalos que es lo que importa ¿no? y bueno en primer lugar os voy a enseñar lo que sin duda más envidia me da porque es que lo quiero para mí pero bueno ¿qué vamos a hacer? es esta sombrita es una sombrita de la colección Glamour Days de la colección de estas navidades se llama Stylish Mary y bueno os la voy a sacar no la voy a swatchar ni nada ¿vale? todo esto por supuestísimo está sin tocar ni un pelo sin tocar nada está a estrenar por supuestísimo y bueno es esta sombrita es de las de la gama Extra Dimension que salieron en la colección Glamour Days y bueno es este tono simplemente la abro ¿vale? no la toco que me parece una preciosidad es una preciosidad es un tono entre rosado morado con un reflejo también en morado bueno es absolutamente preciosa me encanta no sabéis la envidia que me va a dar a la persona que le toque que se la quede porque es que me muero de envidia otro productito que también me han enviado para regalaros es este colorete en Godet es un colorete pro y es el colorete salsa rose de MAC yo este colorete lo tengo porque en un viaje a Madrid me lo compré y bueno por eso os lo puedo enseñar y es este de aquí no voy a abrirlo ni nada es este colorete y bueno es una preciosidad es un color rosa fresa mate increíble super pigmentado mirad super pigmentado y preciosísimo de verdad es un colorete precioso 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 ahí lo podéis ver bueno pues os va un salsa rose también y luego os va también este labial de la colección Archie's Girls que es el tono Girl Next Door os lo voy a sacar también porque como yo no lo tengo no os lo puedo enseñar pero bueno es de la gama de Betty y es este color no voy a tocarlo es este rosita palo tan bonito es super mono este labial super mono a mi me me parece más mono así en persona que en las fotos que había visto por internet la verdad ya cuando lo vi en el stand lo vi mucho más mono de lo que creía que era bueno pues el labial y por último como sabéis en tu make up se venden también productos en porciones y bueno también me han incluido esta mini barra mini no media barra de labios del tono Impassionate de MAC que bueno no voy ni a abrirla no la he abierto vale porque bueno yo también tengo una porción del labial Impassionate de MAC que me enviaron y simplemente pues os muestro por si no lo conocéis aunque lo dudo mucho que es este color rosa con un punto flúor precioso mira que preciosidad de color vale y bueno pues que os va también medio labial de MAC aquí vale yo no lo voy a tocar este es el mío y bueno pues que estas son las cositas que me han enviado para regalaros son una preciosidad de verdad os juro que la sombra me la quedaba para mí pero bueno os la voy a regalar que lo sepáis os la voy a regalar y nada que espero que os gusten mucho 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 los regalos deciros que bueno queda abierto ya el sorteo la fecha de finalización la dejaré abajo la fecha llora vale porque como ahora mismo no sé exactamente que día voy a poder subir este vídeo pues una vez que esté subido ya estará abierto el sorteo pero se cerrará cuando indique abajo vale echad un vistacito por favor a la cajita de información que no cuesta nada que ahí vais a tener todos los requisitos bien puestos para que no haya ningún problema la fecha y todo vale así que nada no me enrollo más os dejo ya que empecéis a dejar comentarios para poder conseguir estas preciosidades y nada que muchísima suerte a todos espero que que lo disfrute mucho la persona que gane recordad que elegiré el ganador a través de la página web esta de búsqueda de comentarios de programa lo tú vale de todas maneras abajo lo voy a dejar todo y bueno que no me enrollo más mil gracias a tu make up punto es mil millones de gracias por confiar en mí por tratarme tan bien siempre por ofrecerme la posibilidad de hacer el sorteo espero que de verdad os guste que lo disfrutéis que nada que mucha suerte a todos de verdad no me enrollo más que me estoy enrollando más que una persiana y que mil gracias a todos por verme por seguirme por apoyarme y que bueno esto es simplemente pues para daros las gracias y que estoy encantada un beso enorme a todos y nos vemos súper pronto en un próximo vídeo chao chao chao